6.000 personas se inscribieron este año en la sexta edición Caminata 6K Juntos por la Cura, realizado por la Fundación Ortiz Gurdian en alianza con Nestlé Presto y otros patrocinadores. Con el fin de ayudar a cientos de mujeres con cáncer de seno. Nosotros damos el diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia, hormonoterapia, hasta tenemos terapia ocupacional, mi programa de empoderamiento, todo un mundo para poder que la mujer se sane físicamente, emocionalmente, mentalmente y la familia también. Ya de hace dos días estaban todos los tickets vendidos, o sea que fue realmente muy muy bueno el nivel que el pueblo y la gente de Managua, de Nicaragua vino a esta cita, con el objetivo, como decíamos siempre, ayudar y hacer conocer este cáncer de mama, con lo cual hoy fue un éxito, la familia pudo disfrutar de una carrera de caminata divertida con su familia, con sus hijos, con sus mascotas, y ahora acá degustando los productos de todos los oficiantes, que realmente fueron muchos, los cuales también estamos todos agradecidos. La disposición y el amor por ayudar a mujeres que padecen de cáncer no tiene límites ni edades. Desde temprano, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos estaban ensayando para recorrer seis kilómetros que daban inicio en Galería Santo Domingo hacia el Monumento de Alexis Arguello, luego retornaba al punto de partida. En nuestra búsqueda de entrevistas nos encontramos a muchos participantes a esta caminata en el Estad de Voz TV tomándose fotografías. El Canal del Orgullo Nicaragüense formó parte de esta campaña. Aprovechamos para consultar a los participantes qué les motivó a ser parte de esta actividad. Estas fueron sus respuestas. ¿Qué te motivó a vos para participar el día de hoy en esta caminata? Pues, vos sabes, hoy por ellos, mañana por mí. Todos estamos, vos sabes que el cáncer no ve ni color, ni política, ni nada. Va a ser una experiencia muy bonita de antemano y me siento alegre y feliz de ser parte de la ayuda y la cura de muchas personas que tienen cáncer. ¿Es la primera vez que participaste? Sí, la primera vez. De hecho, yo vengo de Tipitapa y también nosotros estamos organizando algo allá también para ayudar a las personas de cáncer allá en Tipitapa. Sí, sí, así es. La primera vez que participo y pues la verdad que es una experiencia y sé que va a ser una experiencia bastante buena porque al final estamos con un objetivo principal que es apoyar lo que es la cura contra el cáncer. Como parte de su apoyo a esta noble causa, los presentadores de Voz TV estuvieron animando durante la caminata. Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, se hizo presente en esta caminata. Aquí tenemos a nuestra compañera de Sol a Sol. Aquí andamos. Aquí andamos apoyando la lucha contra el cáncer y lo más importante, haciendo conciencia a todas esas mujeres lindas a que se hagan un alto examen de mamá porque es mucho mejor prevenirlo. ¿Tu primera experiencia, Frida? Mi primera experiencia, pero súper contenta porque me he venido empapando en el tema varios años pero no había tenido la oportunidad de estar aquí y es sumamente lindo el ambiente que se vive. Por supuesto, se respira mucha esperanza y mucho ánimo para muchas mujeres en el país. Hoy tenemos el corazón color rosa porque nosotros juntos podemos con la cura. Así que estamos caminando, estamos corriendo. Es un mar de gente. Toda carretera de Masaya está de color rosado y hay una vista impresionante. Hasta me dejan los fríos, te digo. ¡Qué emoción! Todos los participantes en esta carrera estuvieron animados, ansiosos por llegar a la meta y formar parte de la historia de una edición más de Juntos por la Cura. Uno de ellos es don Luis Enrique Mejía Godoy, cantauctor nicaragüense. Claro, por supuesto, siempre con las causas nobles y justas, sobre todo esta que es muy importante para las mujeres y para la sociedad entera, ¿no? Porque es por la vida. Don Luis, ¿ya es la segunda vez que usted participa? La segunda vez que estoy, sí, porque las otras veces no he estado en Nicaragua, pero de alguna manera, si no estoy en la carrera, estoy en la organización, ahora con la canción que hicimos con Luis Pastor. En fin, estamos siempre los artistas muy comprometidos. Después de una entusiasta carrera de seis kilómetros, empiezan a llegar los primeros asistentes a la meta. Formidable, ¿verdad? Porque estamos aquí apoyando a todas las mujeres. Yo hoy ando corriendo por mi madre, que es sobreviviente de cáncer de mama. Y esta es mi sexta edición, gracias a Dios consecutiva. He hecho ya las seis carreras y gracias a Dios, gracias a la iniciativa de Ortiz Gurdian, porque con esto aportamos y apoyamos a muchas personas de escasos recursos. Este es el tercer año consecutivo que participo. Siempre vengo con mi hija y ahorita me acompañó a correr la carrera Juntos por la Cura. ¿Qué tal la experiencia? Una de las carreras donde hay mejor logística, buena dirección y además que se apoya a una noble causa como es la lucha contra el cáncer de mama. Y de esta manera se culmina la sexta edición 6K Carrera Caminata Juntos por la Cura, que permitirá a la Fundación Ortiz Gurdian atender a cientos de mujeres que padecen cáncer de seno y darle el tratamiento completo y con esto salvar vidas. Marcin Pozo, Noti Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!